He dejado de ver ese resplandor ¿Qué? La magia de la luna nueva hizo realidad tu sueño El cual es combatirte en una mujer abrita Pero, la magia de la luna nueva Solo cubrió tu verdadero sueño con sombras ¿Mi verdadero sueño? Viviendo en un sueño salido del mar Donde una leyenda nos cuenta Que un caballo alado surgió Y su magia fue eterna Veloz como el viento sus alas abrió Un manto de nubes su vuelo envolvió Y en la noche brilló Como brilla una estrella Y busca su destino Más allá de la realidad Donde reinan los héroes y no existe el mal Corazón de leyenda Hijo del dios del mar Y una triste mortal Que con su sangre al morir Se convirtió en realidad Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 su dueño, darle caza y poderle domar, corazón de leyenda, hijo del dios del mar y una triste mortal, que con su sangre a morir, se convirtió en realidad, hijo del dios del mar y una triste mortal, que con su sangre a morir, se convirtió en realidad.